La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen detuvo en flagrancia a un abogado acusado de estafa múltiple. Se estima alrededor de 150 víctimas a las que les ofrecía lotes en el municipio de Quillacoyo. En el que el señor Marco Antonio Camacho Cortés, de profesión abogado, habría estafado a múltiples víctimas ofreciendo lotes en el sector de Quillacoyo. Ante este conocimiento, el día de ayer, aproximadamente en horas de la mañana, se intervino la oficina del precitado abogado. Incluso circunstancias en las que esta persona estaba recibiendo un monto de dinero de una de sus víctimas. Se pudo colectar en la oficina del mencionado sindicado una serie de documentos que se tienen como evidencias y que incriminan directamente al sospechoso con la relación por este delito de estafa. Asimismo también se obtuvo como evidencia los billetes en diferentes cortes, motivo por el cual también fueron secuestrados por parte de la Fiscalía. El comandante departamental de la Policía convocó a otras posibles víctimas de estafa a denunciar. Queremos hacer hincapié de que también tenemos similares casos en otros lugares, tales como Colcapirua, en el Trópico, en el Valle Alto. Y pedimos también a aquellas personas que estarían siendo estafadas o están recibiendo ofertas con este tipo de situaciones, que se apersonen ante la policía para realizar la respectiva denuncia. Este no sería el único caso de estafa en las que se utilizan instituciones del Estado. Por ello, el director de Asuntos Jurídicos de la Gobernación recomendó a la población no dejarse sorprender ante anuncios de este tipo. De que no solamente existirían ofertas de terrenos, ofertas de vivienda social. La única encargada es la Agencia Estatal de Vivienda, quien con todos los procedimientos normativos permite que personas de escasos recursos puedan acceder a este tipo de viviendas. Asimismo, tenemos conocimiento de que existen ofertas laborales por parte de ciudadanos inescrupulosos. Rechazamos completamente la existencia de cargos que ofrece la Gobernación en cuanto a estas personas que pretenden estafar. Agencia Estatal de Vivienda Agencia Estatal de Vivienda Agencia Estatal de Vivienda Agencia Estatal de Vivienda